Jesús Ortiz Molina, de origen colombiano, realiza una cruzada en su silla de ruedas por varios países de América Latina y actualmente se encuentra en nuestro país. Manifestó que este recorrido de cientos de kilómetros lo hace con el propósito de manifestarse en contra del hambre infantil y la desnutrición. Hoy amaneció en la ciudad de Cojutepec en Cuscatlán y fueron los socorristas del cuerpo de bomberos de esta seccional quienes anoche le brindaron alojamiento y lo básico en la corta estadía. A las 9 de la mañana partió con rumbo a San Miguel, pues asegura que ya atravesó México-Guatemala y se dirige hacia su país de origen para finalizar su recorrido a bordo de la silla de ruedas modificada, la cual mueve con pedales manuales. Asegura que no busca fama, aunque reconoce que sus acciones motivadoras por causas humanitarias han sido ya reconocidas. Tampoco pretende beneficios económicos, sino alzar la voz para que los niños ya no sufran hambre y desnutrición, motivar a la construcción de políticas públicas a su favor y a que todos desde la pequeñez den alimento a los infantes, porque asegura son el futuro del mundo. Durante su trayecto es escoltado por agentes de la PNC, por lo que agradeció a la institución quienes de pueblo en pueblo le brindan su apoyo, asimismo al cuerpo de bomberos. Informó para la prensagrafica.com, Mirna Velásquez. Gracias. 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 Gracias.